Música Youtube, como estamos chicos y chicas, ojalá muy bien Hoy les traigo un video informativo sobre las cosas que van a pasar en Dark Sobre una entrevista que unos turcos o los turcos de Dark Orbit le hicieron a el mero mero creador El mero director ahorita encargado de Dark Orbit Entonces yo se los voy a traducir porque estuvo en turco y estuvo en inglés Entonces aguantenme y ahorita les voy a traducir todo de lo que pasó en el video So like I'm saying, there's this video, I don't know if you guys have seen it, it's Turkish headquarters They asked the main director, head director of Dark Orbit, what's to come in the future of Dark Orbit And he answers some questions over certain different aspects And that's what I'm going to get into right now But I'm just going to summarize it real fast If you guys would like to watch the video because it is in English for you guys It's going to be down in the description below And again, thank you guys very much for watching, let's get right into it So alright, after re-watching this little clip of the interview What he mainly says is that for 2016 and the start of 2016 They're going to be focusing a whole lot on looks of Dark Orbit So I'm guessing he brought up, you know, the iris skins So he's talking about that He's also talking about how there's going to be designs for the pet as well And for now they're not going to really have an effect other than appearance But in the future they're going to go ahead and make it to where the pet design is going to affect the ship And, well, guys, what I've heard is that for the beginning of 2016 One of the most important things, or what they're going to focus on Is the appearance of the game And what I'm talking about, I'm talking about that How I'm going to look at the game How they're going to look at the game How they're going to look at the idea that they're going to bring up For the designs of the pet That they're not looking at how they're going to see the pet for 2 or 3 years And then there are going to be designs for the pet But, for beginning, it's only going to be appearance No, 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 no va a tener ninguna habilidad But, with the time, they're going to be focusing on That the physical ability of the pet And the design of the pet You think you're going to affect your own immunity y en qué formas va muy interesante ok pregunta número 2 sobre el f5 probablemente en el futuro de dar corvette luego luego se hace claro y él se hizo muy claro que no va a hacer cualquier cosa no eso no va a pasar para nada el f5 es solo un rumor porque ellos se van a enfocar a lo mejor en el futuro para en agregar el poder de los jugadores pero el daño pero no con el f5 si para mí es una buena idea porque muchos nosotros vimos cómo pica como cabo el lf4 a dar corvette en el tiempo que salió el lf4 entonces él lo hizo muy claro no va a haber tal cual cosa como el f5 pero con el futuro podrán hacer cambios y cosas nuevas para probar nuestro poder en el juego y de daño so lf5 very important a subject that he brought up and answered on right away you could you guys can see he said there's not that's just a room there's no such thing as an lf5 that we're thinking about and there never will be he said maybe in the future we definitely will improve player power damage but it won't be through an lf5 method so that's really interesting because you know when lf4 came out it was kind of shit so let's get on to the next question ok y bueno una de las cosas que a mí me importó más cuando hicieron esas preguntas fue lo del jackpot y él respondió que ahorita su equipo no tiene una fecha en donde regresará el jackpot o si será jackpot orina o qué tipo de jackpot va a ser o vas a va a ser no me entienden ellos como pueden ver no es algo que les están tomando mucha importancia porque porque cada mes no tienen que darle a un ganador 10 mil euros entonces para ellos es como la última cosa en su mente otra cosa que dijo que era fue muy interesante es que a lo mejor si regresan el jackpot será otro tipo de jackpot en donde no solo el 1% del ganador se vaya con un premio sino que que vaya a ver premio para más gente y cantidad de personas no solo un ganador entonces eso sería algo muy interesante y veremos qué pasa en el futuro con esto de el jackpot so jackpot what he mentioned is that him and his team the dark over team are not really prioritizing jackpot in the jackpot arena he said that's something they're working on slightly and another thing is that he's maybe there may be considering of changing the whole method and style of jackpot to work it doesn't just compensate one player and it's going to be mainly for a majority of players who get a compensation and it's just not that one percent who wins a 10,000 euros or however they do the price and future of jackpot so that's pretty interesting let's get right on to the next question ok otra pregunta que muchos han tenido que otro problema hoy opinión que muchos han tenido a juntar servidores y entonces lo que respondió fue algo para mí fue una buena respuesta porque yo no sé si ustedes saben bigpoint tuvo un problema con el juego que se llama seafighter y el juego que ellos también tienen que es battle star galactica en esos dos juegos ellos ya juntaron servidores para ver para que no se les mudieran los servidores porque la gente estaba quejando entonces lo que respondió es que por ahora no van a hacer cualquier no van a hacer ninguna junta o no van a juntar los servidores porque van a estar estudiando los otros juegos en donde si juntaron los servidores y cómo les sale allí para ellos so server merge which is something we've all been asking for and have been putting our opinion out for he answered that first of all they're not gonna quite do it so far yet because they have done that in two of their other games bigpoint has merged servers and battle star galactica and seafight so right now they're going ahead and studying how well and how well and how helpful it was for those servers to be merged before they do it too dark or bit entonces otra pregunta casi cerca está tocando el mismo tema de servidores es que tal si un jugador si quiere mover de un servidor a otro servidor puedan hacer eso y su respuesta fue muy muy clara ellos no no tienen la capacidad y no tienen la tecnología y lo que se necesita para que ellos puedan hacerlo fácil y sin problemas entonces no van a poder cambiar gente de un servidor a otro y que tal si se quieren seguir cambiando entonces es algo que también toca la la populidad o la populación la populidad mamá la populación de servidores y cómo van a batallar eso si la gente está brinque brinque mueve de servidores so um next question also touches up a little bit on the same subject of servers and that is going to be what about if someone wants to move servers one player moved one from one server to the other and his answer was pretty simple he says we don't have um the capability of doing that right now we're we're we don't have a system that it allows us to be able to do that fairly easily so it also goes ahead and clashes against you know server populations and what if people are you know overpopulating one server and then it leaves the server to be dead and stuff like that so that's a pretty pretty simple and pretty good response of his va y bueno la última pregunta le hicieron que unas mamadas eso es las oficinas turcas que tanto estás agradecido por los turcos y cómo ves la comunidad de los turcos él claro dijo estos pinches turcos se los se los traduzco yo aunque no dijo esto dijo les doy las gracias a estos pinches turcos por gastar tanto dinero y la comunidad de los turcos está creciendo y les doy las gracias por eso es realmente lo que dijo en pocas palabras y bueno ya chavos muchas gracias por ver este vídeo ojalá les haya ayudado y clarificado unas cuantas cosas que ustedes tenían ya sé que vi en los comentarios de este vídeo qué tal otros y demás qué tal en español qué tal en portugués no yo no yo no puedo hablar portugués entonces lo siento sólo lo podré hacer en español y tocarlo un poco otra vez en inglés ojalá les haya ayudado este vídeo y si tienen cualquier otras preguntas o algo que me quieren preguntar ahí estamos en los comentarios yo los leo de casi todos y trataré para regresarles con una respuesta mía como siempre tengan muy buen día y nos vemos hasta la próxima so that's gonna be it for today guys and girls hopefully um i was able to you know just summarize it up a little bit for you guys if not and if you guys didn't like what i had to say you guys can oh like always i said at the beginning of this video go ahead and watch the video um on the trickish uh channel for dark orbit and the link is gonna be in the description below like always hope you guys hope you guys have a fantastic day and we will see you guys next time all the way oh let me show you all the ways yeah let me show you all the ways all the ways